Prende una vela verde con una moneda a su lado y mira que sucede. Las dificultades económicas pueden llegar sin previo aviso. El dinero no puede comprar la felicidad, pero ayuda a tener calidad de vida. Y no hay que sentirse culpable por anhelar la abundancia y prosperidad, pues gracias a ellas se pagan las cuentas en el hogar y se viven momentos de placer. Como sabrás, el uso de las velas es común dentro del esoterismo y están presentes en incontables rituales con muchos propósitos y objetivos. La magia blanca puede ser de gran ayuda cuando necesitamos superar las dificultades económicas que se nos presentan sin previo aviso. Hay veces que nos sentimos frustrados porque el dinero no nos rinde o no tenemos la prosperidad que deseamos. La razón puede ser, entre muchos otros motivos, que las energías no están fluyendo a nuestro favor y necesitamos de una pequeña ayuda espiritual para cumplir con los compromisos financieros. Una vela verde en realidad tiene muchísimos usos. De entrada, uno pensaría que son para hechizos de dinero y estarías en lo correcto, ya que están muy relacionadas con las finanzas y la suerte. Pero más allá de eso, verás una gran variedad de propósitos que tendremos con ella. Hoy te enseño un ritual muy antiguo usando una vela verde y una moneda para cuando necesites dinero urgente. Materiales que vas a necesitar Un vaso de vidrio Una vela verde Una cucharadita de miel Cinco monedas de cualquier valor Dos cucharaditas de canela en polvo Una bolsita de tela verde Antes de comenzar, debes meditar un poco para que tu energía se focalice en lo que deseas lograr. Una vez que te sientas concentrado, unta la vela verde con un poco de miel y colócala en un altar. Enciende la vela con cerillos de madera Llena el vaso de agua y agrégale un poquito de canela en polvo Y deja que repose durante cinco minutos aproximadamente Pasado el tiempo, lávate las manos con el agua del vaso Mientras repites la siguiente frase El dinero es mi amigo Y llega a mí con equilibrio y armonía Vas a dejar que tus manos se sequen A continuación, alrededor de la vela forma un círculo con las monedas Mientras te imaginas que estás recibiendo mucho dinero A continuación, repite esta frase El dinero crece y fluye ante mi presencia Deseo que brille y ahora sea mío Luego, coloca las monedas en la bolsita de tela verde Y espolvorealas con la canela Luego, átalas con un hilo o un listón A continuación, apaga la vela Y el agua tienes que rociarla en la tierra de tu patio o en una maceta Y ese costalito con las monedas Deberás llevarlo contigo a todos lados Y si tienes negocio Puedes dejarlo en la cajita donde guardas tu dinero A las velas verdes también se las relaciona estrechamente con la naturaleza Son el color de la fertilidad De la abundancia Del crecimiento Por lo tanto, son símbolo de todas esas cosas Así como la frescura La juventud La buena salud El verde Viene como sabemos de la unión del azul con el amarillo El primero simbolizaría el celeste del cielo Y el segundo La energía divina del sol Que conjuntas arman un poder impresionante Para hacer explotar la energía y la vibra en el verde Llena de prosperidad y exuberancia Lo que hará que tu vida esté llena de abundancia Antes de continuar Quisiera saber Desde qué país Sigues nuestros videos Por favor Déjame tu respuesta En los comentarios Gracias por apoyarme con un me gusta Les deseo todo lo mejor Y espero que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina